Un saludo muy cordial para toda la comunidad deportiva de Valledupar y el departamento del Cesar. El objetivo principal es simplemente hacerle seguimiento y acompañamiento a todo lo que tiene que ver con los preparativos para la organización de los Juegos, con el fin de rendir informe a los países miembros de la Odebo en un comité ejecutivo que tenemos la próxima semana. Por parte de los países miembros de la Odebo y los países invitados a los Juegos, hay desde luego la mejor expectativa, el mayor compromiso de prepararse para participar y creo que es justamente lo que está haciendo Valledupar, avanzando en la organización para recibir a todos los países miembros y a los países invitados en las mejores condiciones para que tengamos unos excelentes Juegos. Pero lo que nos tranquiliza es ver que todo está marchando, que todo está caminando bien, que hay compromiso de todas las autoridades locales y el gobierno nacional, que hay un comité organizador con personas conocedoras, de mucha experiencia, muy competentes y yo creo que todas esas dificultades que en este momento son más de tiempo que de cualquier otra cosa, se van a ir superando y vamos a poder finalmente tener a la ciudad en todas las condiciones necesarias para garantizarle a los atletas una feliz estadía y toda la comodidad que ellos requieren para su trabajo.